pero para que yo me voy a atormentar con esta información bueno pues me atormento con la tiraera de Cosculluela y calle 13 y residente pues con eso me voy a torturar con las andeces que se dicen o la boberia o el insulto o te escupo la cara o no digo si eso es lo que es importante en tu vida tu vida está a un nivel bien 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 chavado está como el betún bueno pero a lo que voy mira mi hermano uno puede oír la música que uno quiera y está bien mira la tiraera mira todo eso va a te lo vacila pero también es bueno ser responsable e inteligente y saber que lo que te puede afectar costarte la vida a ti a los que vienen después de ti o sea tú disfruta la vida pero también ser responsable digo yo por ejemplo me disfruto la vida pero tengo que trabajar no me lo regala el gobierno no soy un mantenido no espero por el punk yo me muevo si tú vives de esa manera y ese es tu estilo pobre es tu vida eres un infeliz uno tiene que definitivamente encontrarse uno mismo y darse cuenta que hay cosas que le gustan más quien oye rock heavy metal y letras de suicida te cortas de las venas y todo eso pero no se le va a cortar las venas hay gente que oye todo eso yo lo he visto toda mi vida ok o black metal lo que tú quieras pero de la misma manera uno tiene que saber diferenciar una cosa de la otra esa es mi responsabilidad eso que pasa que no hay agua allá lo vivimos aquí eso nos olvidó los huracanes aquí estuvimos sin agua meses después de irme y maría y hemos tenido también otros eventos cuando no ha sido huracanes sequía que es la realidad y tú sabes que ni puedes bajar el baño ni puedes echar la criolla en el baño porque quien lo aguanta que está echándole el cloro hasta que venga el agua un día en una semana o dos ni puedes lavarte ni bañarte ni cocinar ni lavar el carro para fiebre nada de eso y eso son las cosas más o menos de todos los días lo que está pasando es aún peor que eso de lo que está pasando en Jackson allá en Mississippi lo peor de eso es que ya nos han dicho que no va a llover igual más me explico para que me entiendan ¿en dónde? chavo preto en toda América ok la NOA que la gente que sabe de esto esta agencia obviamente oceánica atmosférica de los Estados Unidos que trabaja en colaboración con NASA y otras agencias también que tienen que observar los cambios atmosféricos del planeta nos han dicho miren los patrones de lluvia cambiaron ya no va a llover como antes ¿por qué? por toda la situación que hemos hablado tú y yo aquí hasta la saciedad hasta que uno se cansa de decir los cambios climáticos mastica con las neuronas está ahí le guste al que no si no educa si no aprende si no ve lo que está pasando en el mundo ahí ante tus ojos hermano mira uno no puede tapar con una mano el cielo ni con dos dedos si te puedes tapar los ojos pero no el cielo el cielo sigue estando ahí hay gente es que no hay forma de decirle ni de escribirlo los acéfalos que a veces son pero la realidad es que tenemos un problema ahí hermano que nos va a pasar por la piedra y que ya lo están viviendo millones de seres humanos estamos hablando únicamente de América Latinoamérica Estados Unidos que están pasando esta situación grave pero hay otras cosas que van a seguir pasando en el mundo o sea en el mundo en estos momentos mira ya Inglaterra está a punto de caer en una recesión ya al terminar este año Inglaterra Inglaterra los ingleses los británicos Gran Bretaña Reino Unido como le queramos llamar esa gente de hecho acaba de subir ahora una nueva presidente allá a Gran Bretaña o sea una nueva primer ministro en pocas palabras que es la que está ahora a cargo de eso ok y esta Lisa Truss es la primer ministro ahora anteriormente había estado Teresa May y más atrás en la época la deja las Malvinas había estado Margaret Thatcher todas las mujeres oigan bien que toman el poder en Inglaterra producen guerra desde la reina Isabel I todas producen guerra Margaret Thatcher Teresa May estaba metida bien duro en la cuestión de Afganistán e Irak con los americanos y esta de ahora tiene una cuestión muy personal e ideológica contra los rusos y Rusia y Gran Bretaña tienen problemas cosas que usted casi nunca habla pues si los rusos han amenazado y los británicos han amenazado a los rusos inclusive con el uso de armas nucleares en varias ocasiones y eso pasa por le bajo radar porque aquí nadie está atento a lo que pasa en el mundo y cuando explote el día del peo que alguien se tire de verdad lo que es entonces usted va a estar pidiendo cacao y no sabe ni qué rayo va a hacer pues entonces pues ve a ver que le dice Cosculluel y le dice Residente cuando empiecen a decirse cosas a ver si eso resuelve la situación del mundo es más deberíamos cogerlo y yo nuevamente a mí me gustan muchas las letras de Residente y he escuchado cosas o cosas también obviamente música de Cosculluela pero no soy seguidor directo estar ahí Fiebrú pero lo oigo como todos los géneros musicales pero si eso resolviera algo deberías poner a Putin a un lado y al Ucrania al otro que se den tiraeras también porque las tiraeras se dan en la política la tiraera se da en la guerra la tiraera se da en las religiones la tiraera se da en todos lados o sea la gente canaliza de alguna forma o manera su agresividad o por lo menos la oposición que tiene contra otro sea político sea militar sea religioso sea filosófico el que sea pero hay que ver cómo uno lo hace ahora el estilo obviamente dentro de este género pues tirarlo por ahí y un un otro un otro digamos